Sabemos que no es un oyente más, sino un amigo que nos escucha. AM 830, Radio del Pueblo, desde Buenos Aires, República Argentina. Ya comienza En Contacto. Un programa periodístico de interés general con opinión. Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música. Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco. Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones. En Contacto. Para que algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante, camina. Pa'lante, pa'lante, con fuerza. Levantaré la cabeza y miraré al futuro. Para que algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante. Espacio Publicitario Arriba Cabrales, arriba Cabrales Significa buen café Nuestra calidad avala nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria avala nuestra calidad. La Serenísima. 80 años, brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas. El campo y las cadenas agropecuarias demandan el 36% de la mano de obra nacional. Delfin Agro, Sociedad Anónima. Una empresa agropecuaria con ideas y mano de obra argentina. En Telefónica creemos que el primer paso para poder siempre es querer. Es no detenerse nunca. Salir a buscar las oportunidades y abrir nuevos caminos. Que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. El campo y las cadenas agropecuarias aportan el 47% de la recaudación impositiva nacional. Delfin Agro, Sociedad Anónima. Una empresa agropecuaria que aporta recursos para el desarrollo argentino. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo. Gracias, Mauricio, jefe de operadores, operación técnica y puesta en el aire. También a Patricia Martín en las presentaciones. Teresita García de Menuti, Gabriela Sirac, teléfonos. Bueno, aquí estamos, o aquí estoy en este caso. La verdad, el programa pasado nosotros anunciábamos la gripe de Lita, que en realidad tenía una gripe. Luego, bueno, sabíamos que la tenía que intervenir por, bueno, que se había caído en un evento, en una fiesta. Y que, bueno, luego de ello iba a haber dos días de cuidados intensivos y que, bueno, la iban a levantar y, bueno, todo iba a funcionar bien. Lamentablemente, tuvimos un imprevisto que, posteriormente a la anestesia, no había despertado Lita. Y, bueno, de allí un montón de noticias que recorrieron los medios. Pero, hoy es un buen día. Hoy estamos realmente felices, contentos, porque queremos destacar que Lita mejora su evolución. Es algo que nos alegra realmente a todos porque está estable. Cada día va un pasito adelante. Bueno, y eso, la verdad, nos emociona muchísimo y lo queríamos compartir con todos ustedes. Y tengo, para coronar esta grata noticia de la mejoría de a poquito de Lita, ni más ni menos que a la gerente de programación de Radio del Pueblo, Patricia Martín. Gracias, Patricia. Por favor, para mí es realmente una alegría muy grande. En realidad, la alegría la tuve esta mañana. Porque, digamos, los primeros días, fue primeros días de noticias, dos o tres días, noticias que yo dije, ¿qué pasó? Porque no teníamos ninguna noticia certera. Y después, a partir del viernes, hasta hoy o hasta ayer, desapareció Lita de los canales, de la radio. Silencio absoluto. Dije, ¿qué pasó? Claro, porque primero tuvimos, quiero decir algo, Patricia, primero hubo un montón de rumores y de cuestiones. Exacto. Y además, muchas veces la venta en la televisión o en los diarios hay que titular. Y bueno, allí empiezan las cuestiones, ¿no? Pero, lo concreto, lo concreto es que al día de hoy, Lita, este, pasito a pasito va mejorando. Así es. Este, así que, bueno, eso nos emociona muchísimo y nos insta también a seguir en las oraciones. Seguramente, bueno. Entonces, más que nada, lo que yo quería estar presente en este momento para transmitir mi alegría en nombre de todos los que trabajamos acá en la radio, de todos los que conocemos a Lita, porque realmente fue una semana de preocupación. Además, digamos, habiendo tenido las noticias, algunas ya directamente muy fúnebres. Sí, sí. Emplear una palabra, ¿no? Sí. Pero directamente yo no, digamos, no le daba demasiado crédito porque las noticias eran muy confusas. Entonces, este, pero, bueno, dejemos eso atrás. Ya quedó lo importante que Lita se está recuperando, ya abrió sus ojitos, se está perfectamente. Falta, lógicamente, rehabilitarla, estabilizarla, pero yo quiero compartir realmente esta gran alegría y estoy segura que en un mes la volvemos a tener en vivo acá en la radio, pero en 15 días va a salir por teléfono, seguramente. Sí, señora. No, y además decir que era inevitable, ¿no? La fuerza que tiene, acá la conocemos, Patricia. Sí, sí. La fuerza que tiene es un huracán, la verdad. Así es. Así que, bueno. Así que me alegro muchísimo por Lita y toda la fuerza y el cariño que le tenemos a Lita desde aquí, desde Radio del Pueblo. Bueno, mejor que nunca, es el día elegido. Gracias, Patricia. Muy amable. Gracias, Patricia. Por favor.